¿Sabe usted que el primer combate aeronaval del mundo se presentó en la Revolución Mexicana? ¿Y que fue un piloto coahuilense quien comandaba dicho avión? Pues el doctor Lawrence Taylor impartió una conferencia acerca de la aviación durante la revolución de este país. Voy a hablar sobre el papel de la aviación en la Revolución Mexicana, pero sobre todo en el norte de México, en la frontera. Los estados de Coahuila, Chihuahua, Sonora. Y voy a señalar algunos puntos que yo he encontrado que han sido muy poco estudiados, incluso por los historiadores de México. Es algo irónico que un extranjero se interese de tal forma en los estudios de nuestro país. Él nos platica por qué. Este, como otros sucesos, se estarán recordando en el año de la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Con imágenes de Miguel Ángel Muñoz, informo para RCG, Diana Martínez.